¡Fuerte las palmas! ¡Muchas gracias autoridades! ¡Luz del Sur! ¡Y también! ¡Los, tres! ¡Ya listo! ¡Fuerte las palmas! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Yo quiero jugar para usted! ¡A ver, a ver! ¡Los jóvenes! ¡Bravo! 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 ¡Fuerte! ¡Ahí está Han! ¡Yo quiero jugar! ¡Yo quiero jugar! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Fan tenía su espiga! ¿Sí o no? ¡Ahí está! ¡Sobrecito! ¡Los homicidios! ¡¿iedad los homicidios?! y poder desarrollar con más eficacia este tipo de deporte. ¡Vamos! ¡Cambio! 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 La vida de muchos jóvenes, de muchos niños, con el tini de mesa que existe mucha concentración. ¡Ay! ¿Cómo hacemos? ¿Con mano o sin mano? Sin mano, sin mano, sin mano. ¡Sáquense la! Ahí están las niñas, ya. Bueno, con mucha alegría este año escolar 2022 estamos retornando a clases. La verdad es que Impactando Vidas está impactando la vida de los estudiantes de colegios públicos en más de 12 regiones del Perú e impactando la vida de más de 150.000 niños. Durante la pandemia nos fue duro, nos fue muy difícil, pero aún así salimos adelante. Nos reinventamos con mucha creatividad y adaptabilidad y pudimos tener las clases de manera virtual, luego semipresencial y hoy por fin estamos regresando a la presencialidad. Estamos inaugurando estas hermosas mesas de cemento, ¿no? En este colegio dos mesas, estamos en más de 150 colegios en el Perú y bueno, Impactando Vidas también ha ido evolucionando durante la pandemia. Pudimos inaugurar cinco centros de captación de talentos, pudimos construir miniscoliseos en la Victoria, en el Centro de Lima, en Cañete, en Chincha y en Huaytara, Huancabelica. La verdad es que nuestro corazón está repleto de amor y de pasión por este deporte del tenis de mesa que está científicamente demostrado que es el deporte que más desarrolla el cerebro en el ser humano y nosotros estamos alineados a cinco objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Bienestar y salud por obvias razones, reducción de las desigualdades porque llegamos a los colegios públicos igualdad de género porque creemos en la igualdad entre hombre y mujer, alianzas estratégicas entre el Estado y la empresa privada y reducción de las desigualdades. En el 2016, Mónica Lillau inició con Impactando Vidas, llevando el tenis de mesa a los niños de nuestro país y hace unos años con Mónica, antes de la pandemia, inauguramos en Santa Teresa, en el Cusco, mesas de ping-pong y ahora cuando vuelven las clases presenciales estamos inaugurando estas canchas en la institución emblemática San Juan, en el distrito de San Juan de Mila Flores para que más niños puedan cambiar sus vidas y jugar el ping-pong.